Ah, ¿qué me pasa? No me digas que todo fue un sueño. ¿Olivia estás bien? No. Jajaja, no duró ni un segundo jajaja. ¿Rumanía quieres aprender sabiduría peruana? Sí. ¿Ves este agua? No es solo agua, tiene un significado más profundo. Wow. Bolivia por fin tiene un puerto naval. Dillave. Llave. Dillave. Llave P. Dillave. Shave. Dillave. Shave. Dillave. Llave. Vos. ¿Yo qué? Nos parecemos más de lo que creía. Bolivia tú eres mío aunque no lo sepas. Oye, pero me ve raro. Oye, Malvinas, ¿me puedes dar Reino Unido? Sí. ¿A qué día más aburrido? Estados moldeados ahora que has hecho. Estados moldeados. ¿Y quién eres tú? Estados molidos que has hecho esta vez. Nada solo son two experimenters. Dos. Estados separados ahora que hacemos. Vete México, yo los detendré. Aaaaaa. Aaaaaa. ¿Qué te pasa México? ¿Por qué corres como un conejillo de indias? Ja ja ja. Espera, tú eres Mr. Ecuador Valoficial. ¿Y por qué corrías así? Es que ese gringo creó dos experimentos y se descontrolaron. A ver. Aaaaaa. Ayuda. ¿Qué estás haciendo en mi territorio México? Pues es que estaba escapando. ¿De qué? De esas tres cosas raras. Corran, corran, corran. ¿Y a ustedes qué les pasa? Eeeh, con Tribal Israel y Colombia full. ¿Pero qué? No importa independiza a Mr. Potosíbol Oficial. Rápido. ¿Por qué me independiza Bolivia? No hay tiempo de explicaciones, vengan. ¿Qué pasa? Aaaaaa. Chicos podrán. Ay no, ¿qué hacemos? ¿Qué? Hola gente, hoy vamos a probar esta bebida que se ha hecho popular. Dicen que si te la tomas te mueres y por eso aquí estoy yo para desmentir esta teoría. Bueno. Vamos a probarla. Está muy rica y no siento nada bueno. Le doy un... Le doy un... ... ... Gracias.